En la Mira Lima Norte llega gracias a... Chifa Shanghai, la mejor especialidad de comida china en Lima Norte. Puedes encontrarnos en el Distrito de los Olivos entre la Avenida Angélica Gamarra y Universitaria. Para cualquier pedido comunícate al 531-0065. Chifa Shanghai, especialidad de la mejor comida china en Lima Norte. Oven Salón y Spa, te ofrece las mejores tendencias actuales en peinados, cortes y maquillajes. Asimismo, tratamientos exclusivos para video y fotografía de todo evento social. Ubícanos en Avenida Universitaria, cuadra 10 y cruce con la Avenida Tomás Valle. Comunícate y cambia tu look llamando al 650-5215. Tienes paquetes especiales promocionales. Oven Salón y Spa, especialistas en resaltar tu belleza. Restaurante Cebichería Jacintos Chicharronería. Disfruta de los exquisitos pescados, mariscos y el mejor chicharrón del Perú. Ubícanos en Avenida Universitaria, 1954, Cooperativa Los Olivos. Atendemos de lunes a domingo desde las 6 de la mañana. Llegan sus pedidos al delivery 531-8204 o al celular 991-9172-49. Jacintos Chicharronería, los mejores chicharrones de Lima Norte. Y continuamos amigos en el programa en la mira Lima Norte por Gantv Canal 97, canal exclusivo de Cable Perú. Y hay que recordarles que somos la primera plataforma informativa con información en tiempo real y con los principales medios, directores de los medios de comunicación de esta parte de Lima Norte. 9 de la noche con 32 minutos y en breve vamos a estar en diálogo con el señor Nadal Navarro. Él es dirigente de la quinta zona de Coyique porque también quiere dar su versión con respecto a esta sesión de consejo realizada el día de ayer en la localidad de Coyique. Y bien, y continuando con este tema de Coyique, porque hay material, se ha dado a conocer la sesión de consejo que se ha desarrollado el día de ayer y donde los regidores han aprobado ya el financiamiento de inversión por parte de la Municipalidad de Lima y con la Municipalidad de Comas para la carretera Coyique-Jicamarca. Tenemos las imágenes. ...de ejecución del Proyecto de Inversión Pública declarado diario con código SNIP número 2241-43 de evaluamiento del camino de Coyique-Jicamarca, distrito de Comas, Lima-Lima. Por lo cual, la Municipalidad Metropolitana de Lima se compromete a asumir el costo de financiamiento hasta por la suma de 18.068.662.09. Le da la palabra a la rechidora ESA Yolanda Maradio Carpio, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano para que existen en su estado. El bienestar de nuestros vecinos y vecinas, tan igual como se busca el bienestar de los vecinos y vecinos y vecinos y vecinos de las otras zonales. Pero hay que resaltar, señor Presidente, de esta importante obra que tiene una inversión de 18.068.000 soles y una obra que tiene una visión distinta a las concepciones anteriores. Porque no solamente se trata de una carretera vial con características técnicas mejoradas. También implica, señor Presidente, veredas. Implica muro de contención en zonas donde tiene que realizarse para que la vía, la carretera, tenga las características más adecuadas de bienestar y para el mejor uso de nuestros vecinos y vecinas. En el aspecto, no solamente de impacto social, principalmente creemos, señor Presidente, en el aspecto de lo que es el desarrollo económico, de lo que es el desarrollo educativo. Y también, porque al iniciarse y al terminarse, seremos vecinos, ya no heladeras y cerros, seremos vecinos a pocos minutos de comunidades hermanas, señor Presidente, como la de Guitamarca y como también parte de San Juan de Murigancho. Esta es una realidad evidente, que es un impacto fuerte en nuestro distrito, que los vecinos y vecinas deben de saber valorar, como también nosotros sabemos valorar. Gracias, señor Presidente, a una visión amplia de obras de una autoridad que inicia en la Municipalidad Metropolitana de Lima, como es la alcaldesa Susana Villarán, que de la mano, con su gestión, señor Presidente, están haciendo realidad una importante obra dentro de un paquete que muy pronto se va a iniciar, con la licitación de los muros de contención y escalera del proyecto Barrio Mío, a partir del mes de octubre y del mes de diciembre. Esto, señor Presidente, si bien ha demorado... Bien, esto es lo que ha acontecido el día de ayer en la localidad de Coique, donde ya se ha aprobado, los regidores han aprobado por unanimidad la aprobación, en todo caso, del financiamiento que va a dar la Municipalidad de Lima para la construcción de la carretera Jicamarca-Coique, Jicamarca-Coique, por una inversión de 18 millones de soles. Y esto, lógicamente, como lo han señalado los concejales, esta obra la inicia la Municipalidad de Lima y con esta sesión de consejo, que el día de ayer han aprobado los regidores, será una realidad. Y también hay declaraciones donde señala que esto se va a iniciar con fecha, los primeros meses del año 2014. Esperemos que esto sea realidad, ya que es un sueño de todos los pobladores de Coique, la unión entre Coique y Jicamarca. Reiteramos, es un financiamiento que lo va a ejecutar la Municipalidad de Lima. 18 millones de soles tiene previsto para invertir en esta soñada obra. Bien, nosotros tenemos también otra información con respecto al problema de la TBC. Hemos tenido también la conversación con el vicepresidente de la Comisión de Salud del Congreso de la República, el congresista César Uripaía. Nos ha dado a conocer el problema de la TBC, que es crítico en el Perú y en el mundo. Y esta parte también de Lima Norte preocupa. Y esperemos pues que las declaraciones que vamos a escuchar sea, en todo caso, para ver de qué manera nosotros podemos contrarrestar esta lucha contra la TBC. Escuchemos. Este, el problema que tiene el Perú es grande. Y somos el primero en el mundo en tratamiento de tuberculosis que no responde a los medicamentos utilizados. O sea, eso se llama que son resistentes a los medicamentos. Multidrogo resistentes. Así se llama la estalicidad de primeros. Y somos el número uno en el mundo. Entonces, esta preocupación nos ha llevado a formular cierto trabajo en cuanto a la erradicación de la tuberculosis. Y estamos trabajando no solamente en el aspecto de coordinar con las autoridades, sino que estamos sacando una ley. O sea, este es un instrumento legal que va a permitir manejar adecuadamente esta gran responsabilidad, que no solamente es del Ministerio de Salud, sino también del Ministerio de Vivienda, Educación, Inclusión Social, y otros sectores más que tenemos la obligación de poder sumar esfuerzos para poder luchar contra esta enfermedad. Bien, hemos escuchado. Hay que sumar esfuerzos para luchar todos contra la tuberculosis. Y hay que reiterar el proyecto de nivel 3 en el Hospital Sergio Bernales de Coyique. El día de ayer, ya lo dijo el congresista de la República, se va a construir en las 16 hectáreas un moderno complejo hospitalario de nivel 3, donde asimismo va a tener un instituto materno infantil, un instituto geriátrico y un instituto de enfermedades para combatir la TBC. Esto ya es de público conocimiento, ya que el día de ayer hemos entrevistado al congresista y ha dado a conocer que las demandas de los pobladores de comas en Lima Norte será una realidad. Y no se olvide, amigos, mañana, si usted aún no nos ha visto, mañana de 7 a 8 de la mañana repetimos el programa de 12 a 1 y en la noche en cobertura para todo Lima Norte de 9 a 10 de la noche. Lógicamente esto el día lunes. Mañana también no se olvide el programa de 12 y 30 a 1 y 30, Plataforma Política, con nuestro colega Humberto Rodríguez. Entonces nosotros nos vamos a una pausa y continuamos en el programa. Ya está en los estudios el señor Nadal Navarro, él es el dirigente de la quinta zona de Coyique, donde nos va a dar a conocer con respecto a esta asamblea que se desarrolló el día de ayer en Coyique y la posición de los pobladores con respecto a la carretera Coyique-Jicamarca. Y lógicamente también hay un tema que tenemos que tocar con respecto a unos trabajos que va a estar realizando en todo caso el Ministerio de Vivienda y Construcción en Coyique. Una pausa y continuamos. En la Mira Lima Norte llega gracias a... La Casa del Chantilly ofrece la mejor pastelería fina en todos sus locales. Disfruta de nuestros buffets, pasteles secos, bocaditos, panes, tortas de chantilly y para toda ocasión. Haz tus pedidos al 543-4505 o al www.lacasadelchantilly.com.pe La Casa del Chantilly. La dulce diferencia en tortas. Pizzas Fratelli Otelo. Disfruta el sabor de la verdadera pizza italiana con un toque peruano, en la cual podrás deleitarte de los mejores quesos cajamarquinos y sobre todo a un buen precio. Encuéntranos en Avenida Antunes de Mayolo, 1254. Te esperamos. Pizzas Fratelli Otelo. Calidad y precio justo. Restaurante Sabor Amor. Encuentra aquí la mejor sazón y delicias desde desayuno, comida criolla, carnes, parrillas, pescados, mariscos, platos típicos e internacionales. Además, ofrecemos los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Manzana M, Lote 17, Cooperativa Vivienda El Olivar, en el Distrito de Los Olivos. Llámanos para cualquier pedido al 521 1433 o ingresa a www.saboramor-peru.com Restaurante Sabor Amor. La mejor sazón.